Como hemos venido comentando aquí en Imagen Televisión, y es algo que nos tiene muy contentos, hoy es el gran estreno mundial de la serie La Guzmán, 60 capítulos de una hora, 9.30 de la noche, es la invitación para que todos nos acompañen, para que pasen la voz de primera mano, decidimos mostrarnos esta entrevista exclusiva que tuve la oportunidad de hacerle a La Guzmán, donde ella me habla del infierno que vivió, no únicamente por las drogas, también por las cirugías. El año que recién terminó, fue un buen año para ti, porque no te operaron. Ay, sí, ya. O sea, estuviste, vivías en el Hospital Ángeles, ¿no? Yo viví ahí, viví muy cerca, y me salvaron varias veces la vida, porque una vez se me reventó una arteria, y tuve que ir de emergencia, dos veces me operaron el mismo día, casi me amputan una pierna por eso, muchas cosas que la gente no sabe, pero la última gira que yo hice de Versus con Gloria Trevi, estuve en Las Vegas, y yo tenía como 100 mililitros de agua, porque no dejé, no permití que mi cuerpo pegara por estar cantando y bailando, entonces, por eso mi cuerpo tampoco tuvo el tiempo para recuperarse, y yo recaía, pero yo tenía que seguir cantando y bailando, entonces le hablaba al doctor, vente a drenarme, y son unas jeringas de este tamaño. ¿Pero si no las llevas de cadera? No, tengo dos caderas de titanio, más 28 que me hicieron en la parte trasera, pero tengo, bueno, tuve una herida de 17 centímetros para arriba, 17 para abajo y 17 de cada lado, y estuve abierta durante cuatro meses, con un sistema VAC, que es como una cosa que te chupa, que te va sacando la piel por dentro para que pegara mi piel, porque yo no podía pegar, porque era plástico, era así. Era como del material de los discos, ¿no? Así es, entre las plumas, entre las arterias, entre las arterias, los músculos, todo, y eran unas mutilaciones espantosas, hasta que encontré un doctor que te hace como un ultrasonido muy fuerte, y luego te lo sacan como si fuera cuando te sacan grasa, pero te logran deshacer ese polímero que es muy duro, entonces, pues hay muchos doctores que nada más van y te cortan, pero, pues al final te cuesta más trabajo recuperarte de un trozo que de un pedacito que nada más te sacan. ¿Te puede regresar eso? Sí, cuando menos me lo espero. Oye, a ver, entiende... Tiene que ver con mi estado de ánimo, tiene que ver si yo trabajo mucho, tiene que ver si yo me deprimo o algo así, o sea... ¿Tus defensas también? Mi sistema inmune es el que pelea contra eso, entonces, ahora como mejor, ahora hago más ejercicio, ahora cuido más de mí misma, porque, pues hay un amor propio. A pesar de tener tantas cicatrices, me quiero más que antes. bello, 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 más que el firmamento, con un millón de estrellas. Está bien sobrada. ¡Qué herrera lejana! Fíjate, fíjate nada más, por eso que te de tanto cuidado, Mona, Mish, los polímeros, que es algo que les deja las pompas muy bonitas, muy firmes y demás, cuando ese material es lo que yo entiendo, se empieza a deshacer, se empieza a mezclar con la piel, con las arterias, con las venas, con el músculo, y se empieza a hacer pedacitos, bolitas por todos lados, pero entremezclado con las arterias, con los músculos, con todo, entonces el extraerlo, imagínate, ya le tuvieron que cambiar dos veces la cadera, y aparte, 28 operaciones, una vez, abierta, ahora sí que como en canal, o sea, 34 centímetros de diámetro, abierta, cuatro meses, y fíjate que, que de la vida, ¿no?, de Alejandra Guzmán, tan fuerte, tan caótica, pensaríamos, que hay muchas escenas aquí en la serie, que nos llamarían muchísimo la atención, pero de las más difíciles de filmar, y las más emocionales, fueron justamente, la, cuando a ella le dicen que tiene que amputarle la piel. Oigan, y rápidamente, del doctor que ella habla, que fue el que la ayudó, verdaderamente, en esas situaciones, el doctor está muy reconocido, el doctor Giovanni Betty, quien es un cirujano, plástico, que está aquí en la Ciudad de México, muy importante, y que en un concierto en Las Vegas, que ofreció Alejandra, públicamente, le agradeció por haberle salvado la vida, como dijo ella, textual en este concierto, y bueno, ahí hicieron una mancuerna maravillosa, y ahí salió adelante. Sí, literal, le salvó la vida. Le salvó la vida, así lo dijo ella. Qué bueno. Alejandra estuvo viviendo, en el hospital Ángeles de las Lomas, una vez, seis meses internada. Seis meses internada. Ajá. Luis Enrique, ustedes lo van a ver el día de hoy. Él estuvo seis meses con ella, y no lo dejó. Y en el momento, en que Alejandra se quería suicidar, suena el teléfono, Enrique, su papá, y sabes que Alejandra, escucha esto, el Auditorio Nacional, ¿cómo te ama? Entonces empieza el Auditorio Nacional a gritar, y eso fue una inyección de vida a la Guzmán. Y en otra ocasión, en que Enrique, cuando estuvo en Cancún, que estuvo a punto de morirse, Guzmán, por una operación a corazón abierta, Alejandra hizo exactamente lo mismo, Arena Ciudad de México, enlazó a Guzmán, y eso fue una inyección de adrenalina para levantar a Guzmán. Qué emoción. Todo eso lo veremos en esta serie espectacular de Imagen Televisión. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.